En este vídeo vamos a ver cómo compartir una carpeta. Para ello nos vamos a la carpeta de usuario, documentos y creamos una carpeta nueva que se va a llamar compartida. Para compartirla hacemos clic con el botón derecho, elegimos la opción propiedades, seleccionamos, recurso compartido de red local y hacemos clic marcando la opción de compartir esta pestaña. Si no tenemos instalado el servicio nos pedirá confirmación para poder instalar el servicio de compartir redes. Hacemos clic en instalar el servicio, continuamos con instalar, introducimos la contraseña de administrador, esperamos a que se realicen los cambios. Una vez instalado el paquete que nos hace falta, automáticamente ya nos sale marcada la opción de compartir esa carpeta y con el nombre con el que se va a compartir. Cerramos la pestaña y ya vemos que aparece un icono con un símbolo de red que nos indica que esta carpeta ya está compartida. Con lo cual desde otros ordenadores de la red se podrá acceder a esta carpeta.